Hola, muy buenas noches, Honduras. Gracias por acompañarnos en una nueva emisión de ICN Noticias por la Noche. Les saluda Melissa Tenorio, hoy jueves 15 de agosto de 2024. Ya todo nuestro equipo de prensa está listo y preparado para mostrarles las informaciones más importantes ocurridas este día, tanto en el campo nacional como internacional. Vamos de inmediato con nuestros titulares de esta noche. Estos son los titulares en ICN por la Noche. Cuatro involucrados más en el caso de las casas contenedores llegaron este día hasta el juzgado en materia de criminalidad organizada y corrupción para comparecer ante la justicia. Realmente es nefasto tener políticos como el señor Redondo. Gabriela Castellanos, directora del Consejo Nacional Anticorrupción, responde con dureza a Luis Redondo luego de cuestionar el ente de sociedad civil, catalogándolo cínico. Estamos sinceramente peleando una batalla al estilo de David contra Goliat. El sector magisterial está dividido por la reforma a la ley del imprema, unos están a favor y otros en contra de la misma. Sigue la caída de las reservas internacionales, ya restan 666 millones de dólares en la primera semana de agosto según el Banco Central de Honduras. El sistema sanitario se mantiene en alerta ante cualquier caso sospechoso de viruela símica que puede registrarse en el país, informó a través de un comunicado la Secretaría de Salud. En la noticia internacional del día, Machado rechaza la propuesta planteada por líderes de la región de hacer nuevas elecciones en Venezuela. Damos inicio esta noche a nuestra agenda informativa y luego de que el Ministerio Público emitieron un requerimiento fiscal contra 16 personas involucradas en el fallido proyecto de las casas contenedores en dos grupos, los mencionados se han ido presentando ante el ente judicial correspondiente. En este sentido, esta tarde, tres caballeros y una fémina se hicieron presentes ante el juzgado en materia de criminalidad organizada para comparecer ante el juez que conoce la causa. Veamos los detalles. Efectivamente, ya concluyó la audiencia de creación de imputado y un juez con jurisdicción nacional en materia de criminalidad organizada y corrupción ha dictado medidas sustitutivas a estos cuatro ciudadanos acusados por administración fraudulente en perjuicio de la administración pública. Este día se presentaron voluntariamente los ciudadanos Rolando Federico Pujol, Luis Roberto Aparicio, Oscar Orlando Mendoza y Liz María Moncada Pineda. Ellos han quedado con medidas sustitutivas a audiencia inicial el próximo miércoles 28 de agosto a las nueve de la mañana. Recuérdenos el grado de participación que se les está invocando en el requerimiento. Bueno, recordemos de que la participación de ellos son diferentes, ¿verdad? Unos son de instituciones del Estado y otros son de instituciones bancarias. El rol de cada uno no está definido. Eso va a ser en la audiencia inicial que se va a ir aclarando cuál fue la participación de cada uno de los imputados. Y el Instituto de Acceso a la Información Pública reveló este jueves que un total de 69 instituciones del Estado están actualmente en incumplimiento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. La lista incluye tanto entidades centralizadas como descentralizadas y en ella se encuentran partidos políticos, secretarías y otros organismos gubernamentales. El Instituto de Acceso a la Información Pública indicó que procederá a abrir expedientes para las instituciones que no cumplieron con los requerimientos legales. Y vea usted el dilema. El presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, afirmó en las últimas horas que el Consejo Nacional Anticorrupción y la Asociación para una Sociedad Más Justa no son fiscalizadores ni tienen autoridad para emplazar a los diputados. En respuesta, vea usted, la directora del Consejo Nacional Anticorrupción, Gabriela Castellanos, le recordó a Redondo que él era uno de los diputados que más denunciaba actos de corrupción en este ente. Yo creo que es penoso, ¿no? El papel que desde el día uno ha desarrollado el señor Redondo. Yo les recuerdo a ustedes los medios de comunicación, pero más allá de la ciudadanía, que uno de los diputados que más pasaba en la casa del CNA tratando de denunciar los hechos del gobierno anterior era el diputado Luis Redondo, en donde tenemos respaldo de cada una de estas acciones cuando el diputado llegó a firmar el trabajo que nosotros estábamos haciendo para derogar la ley de las sedes o cuando nos manifestamos de manera rotunda en contra del Código Penal o cuando desarrollamos las 150 líneas que hoy el Ministerio Público, la mayoría de estas tiene engavetada. Ahí teníamos al diputado Luis Redondo, que lamentablemente podemos decirle al señor Luis Redondo que no tiene ninguna base, ningún respaldo de decir lo que ha expresado el día de ayer y lo que se ha dedicado a hacer desde su curul, ¿no? Nosotros le decimos al Congreso Nacional que trabaje, que legisle, que ponga un presupuesto, ya vienen las elecciones primarias y se requiere de un presupuesto para poder tener transparencia Bien, y siempre abordando este mismo tema, diferentes movimientos de los partidos políticos tradicionales se han pronunciado este día en relación a estas declaraciones emitidas por el presidente del Congreso Nacional donde tildó a diversas organizaciones de sociedad civil como fracasadas en la lucha contra la corrupción En este momento hacemos contacto en directo con nuestro compañero Junior López que nos tiene la información. Junior, buenas noches con usted Es correcto, Melissa, buenas noches Es a raíz de las declaraciones que emitió la noche de ayer el titular del Poder Legislativo que hay diversos pronunciamientos por los múltiples sectores políticos Me acompaña en este momento el abogado Octavio Pineda, secretario de Formación Política del Partido Liberal Abogado, hay mucha molestia, podemos decir Ha señalado, don Luis Redondo, que el CNA fracasó y se ha visto esto como una acción que acuarta la libertad de expresión ¿De dónde surge este fundamento por parte de ustedes? Bueno, en primer lugar, una preocupación por el hecho de que el presidente del Congreso lejos de andar cumpliendo la misión para la cual fue electo que es crear equilibrio entre los poderes del Estado se ha convertido en una entrevista más del Poder Ejecutivo y de quienes quieren quedarse en el poder Señalar también que Luis Redondo fue uno de los diputados que en el pasado fue de los principales apoyadores del Consejo Nacional Electoral cuando estaba en el gobierno Juan Orlando Hernández y que ahora que le toca a él ser objeto de las críticas no es capaz de soportarlas y busca acallar la opinión de aquellos que no tenemos la misma posición que él Eso es peligroso porque viene no de Luis Redondo viene del presidente del Poder Legislativo que es un poder del Estado y eso obviamente genera incertidumbre, genera molestia, suspicacia y además preocupación porque así comenzaron las dictaduras en otros países Este comunicado que ha surgido por parte de este movimiento del Partido Liberal incluso cita los resultados de la visita en loco de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ¿Por qué esta comparativa? Efectivamente, el movimiento Todos por Honduras de la Oda Mariela Espinosa ha señalado que hay no solo ese sino que otros indicadores internacionales que indican que en materia de protección de libertad de expresión no somos el primer lugar, somos de los últimos lo que indica que lejos de irse abriendo la sociedad hondureña en esta administración que se decía del pueblo hacia la libertad de expresión y la protección de todas las libertades públicas más bien se ha ido cerrando y eso también es un buen peligro para la democracia Brevemente le consulto y valorando el pasado utilizando esta frase ¿Cuál es la ruta con lo que estamos viendo? No, yo creo que aquí está claro el pueblo hondureño de cada 10 hondureños 7 quieren que esta administración se vaya hay que llegar a un proceso hay que asegurar que sea transparente el proceso electoral y por lo tanto el pueblo en la zona va a decidir quién va a gobernar pero lo más seguro es que este gobierno no va a continuar Muchas gracias El abogado Octavio Pineda es secretario de formación política del Partido Liberal compañeros y es el pronunciamiento de este movimiento Todos por Honduras del Partido Liberal en relación a las declaraciones emitidas por el titular del Poder Legislativo la noche de ayer Don Luis Rolando Redondo Guifarro Con este contacto Marisa yo regreso con ustedes Buenas noches Buenas noches y gracias al abogado Octavio Pineda y gracias a usted Junior por este reporte y autoridades del Consejo Nacional Electoral esperan que la próxima semana el Poder Legislativo apruebe el presupuesto de los comicios electorales escuchemos a Don Julio Navarro consejero del Consejo Nacional Electoral Mire, si hay cosa que une a los diputados independientemente del partido que pertenezcan es el proceso electoral porque a los diputados les interesa que estén garantizadas las elecciones primarias y las elecciones generales entonces el presidente del Congreso Social dijo que el próximo martes van a aprobar ese presupuesto y que ya la Comisión de Presupuestos del Congreso la Comisión Electoral más la Secretaría de Finanzas han estado estudiando los alcances del presupuesto de donde se va a financiar ese presupuesto para que el día martes lo puedan aprobar todavía estamos a tiempo la convocatoria de elecciones primarias va a ser hasta el 8 de septiembre y más o menos hasta el 12 de septiembre se van a publicar las licitaciones que se van a hacer a nivel nacional a nivel internacional Bien, y en vísperas de las elecciones primarias en Honduras siempre surge el debate sobre el voto electrónico el ex magistrado del Tribunal Supremo Electoral Alejandro Martínez asegura que el país debería de implementar el blockchain para tener una mayor certeza y disminuir incertidumbre en las elecciones con el fraude electoral Escuchemos Todos esos mecanismos están ligados después con toda una cadena que tiene que ver con la transmisión de resultados electorales y donde ahí son otros temas los que aparecen por ejemplo si las elecciones se financian con dinero público hay cosas que deben ser públicas debe ser público el tema de cuál va a ser la empresa que va a transmitir qué experiencia tiene cuáles son los parámetros que se van a establecer para la transmisión conocer incluso los códigos fuentes especialmente por aquellos partidos políticos que están directamente en la contienda electoral entonces son reitero situaciones que hay que trabajarlas desde las elecciones primarias y que a mi juicio muy particular ya nosotros deberíamos estar haciendo pruebas con programación con inteligencia artificial en algo que se llama blockchain porque nos permite tener mayor certeza de disminuir entonces la incertidumbre de que si el sistema se cayó o no se cayó y de cualquier otra situación que aparezca dentro de lo que en las elecciones primarias se maneja como denuncias de fraude electoral bien y que es esta tecnología del blockchain que manifestó este día don Alejandro Martínez ex magistrado del Tribunal Superior Electoral pues esta tecnología almacena datos de una manera casi imposible de falsificar es una nueva forma de registro descentralizado e inmutable y cuáles son las ventajas de obtener este sistema en el país pues número uno una vez que se registra el voto no se puede alterar esta tecnología proporciona escucha muy bien un alto nivel de seguridad y confianza en el voto electrónico los registros en la cadena de bloques son inmutables lo que significa que una vez que se registra el voto no se puede alterar esto alterar esto respalda la integridad de los comicios electorales el dos los registros en la cadena del bloque son accesibles para todos los participantes eso quiere decir que permite una mayor visibilidad de todo el proceso de votación los registros de la cadena de bloques son accesibles para todos los participantes lo que permite una mayor verificación y supervisión de las transacciones otra de las ventajas que permite este sistema en las elecciones es que cada voto cada voto está registrado con un DNI cada voto voto registrado en la cadena de bloques está asociado con una identificación única y cifrada también no necesita intermediarios en este proceso de votación elimina la necesidad de intermediarios en el proceso de votación al descentralizar el sistema de votación se reduce el riesgo de corrupción o manipulación además también de agilizar el proceso y reducir los costos asociados y otra de las ventajas que permite la utilización de este sistema es que los votos no pueden ser alterados o eliminados los registros en la cadena de bloques se almacenan en múltiples nodos de la red lo que dificulta su alteración o eliminación garantizando así que los votos no puedan ser manipulados o eliminados lo que fortalece la honestidad de un proceso electoral bien y el proyecto de la construcción de una cárcel en las islas del cisne sigue generando controversias diversos sectores aseguran que con el costo de la construcción se podrían crear más centros penales en el país el proyecto de la construcción de una cárcel de máxima seguridad para al menos dos mil reos es cada vez más cuestionada por expertos hondureños por lo que señalan desde el punto de vista geológico atmosférico ambiental y económico no es viable la construcción el costo de construcción de la isla es altamente elevado podemos hablar que construir una cárcel en tierra firme puede andar por lo menos unas 10 veces menos del costo de hacerlo en la cárcel los costos operativos también de la cárcel hay que poner plantas de salinizadora de agua según manifiesta el gobierno habría que colocar plantas de tratamiento de aguas negras hay que ver la forma de evacuación de la basura y durante el periodo de construcción también hay que llevar todos los materiales insumos agua durante su periodo de construcción estamos hablando de una construcción que podría andar por el orden de 25 mil metros cuadrados lo que es el recinto el área del centro penitenciario la coalición ambiental de honduras manifiesta su firme oposición a la construcción de un centro penal en el archipiélago que además de ser una área protegida es un santuario de tiburones y otras especies en peligro de extinción porque nosotros sabemos que al construir este centro penitenciario no solamente va a impactar al conjunto del archipiélago sino que su impacto va a ser también en la costa en la bahía de Trujillo en la ciudad de la ceiba en tela justamente por lo que mencionaba el arquitecto donde se van a depositar los desechos sólidos donde se van a depositar las aguas negras tienen que ser en tierra firme porque construir un sistema tecnológico en la misma isla va a ser demasiado caro costoso y que en Honduras todavía no hay una gran experiencia en este tema de construcción de estas plantas entonces vemos nosotros de que los riesgos que se van a tomar que se van a correr van a ser muy grandes este debate muestra la tensión entre los objetivos de seguridad nacional y la preservación ambiental con expertos y activistas alertando sobre las consecuencias irreversibles que podría tener este proyecto para uno de los ecosistemas más valiosos de Honduras para ICN Noticias Alejandra Rivera y el fiscal general de la república Joel Zelaya anunció este día una reestructuración inmediata en medicina forense señala Zelaya señala o asegura que esa dirección debe de proporcionar pruebas científicas confiables al sistema de justicia y es urgente investigar a fondo el robo de protocolos de autopsia Las autoridades del ministerio público anunciaron este jueves una reestructuración en la dirección de medicina forense y el nombramiento de su nuevo director el doctor Mario Javier García y es que el fiscal general del estado Joel Zelaya comunicó esta decisión a través de sus redes sociales enfatizando así la necesidad de mejorar la calidad de las pruebas científicas proporcionadas por la dirección y subrayando la urgencia de investigar el robo de autopsia Sí, hemos removido al director de medicina forense hemos puesto un joven que creemos que igual le va a dar un dinamismo a medicina forense Mire, medicina forense ha estado últimamente en la picota del pueblo hondureño no se perdió la autopsia de Isi Joved se la robaron y cómo es posible que un tema se vengan a robar la autopsia de Isi Joved de Juan Pérez de Miguel Pérez de María Pérez eso no puede eso no puede suceder en un país serio solo en este país suceden las cosas y cuando las decimos es cuando recibimos ataques pero no nos vamos a parar De acuerdo a la información del criminólogo Gonzalo Sánchez la determinación de cambiar las autoridades en el centro de medicina forense no representará ningún cambio en la función estatal si quien llegase la principal autoridad no tuviera la voluntad correcta para marcar una diferencia en el ente investigativo Los cambios en las instituciones son rutinarios pero que ya se diga que se cambia una persona de un cargo o se sustituye de un cargo porque se ha perdido un expediente pues eso es grave porque ahí hay responsabilidad incluso penal y administrativa para las personas que tenían bajo su custodia ese expediente sin embargo en lo personal creo que no se ha perdido nada porque una cosa es el expediente y otra cosa es el protocolo de la autopsia que tiene el médico autopsiante entonces se pierde el expediente pero en el protocolo del patólogo forense ahí queda registrada toda la autopsia la decisión tomada por Celaya buscará eficientar el trabajo que realiza medicina forense ante las retiradas quejas de graves falencias que se registraron durante los últimos años uno de los extremos que habría llevado el jefe del ministerio público es la pérdida de expediente que contiene información sobre la muerte de Isis Obek Murillo miembro de la resistencia popular quien fue asesinado el 5 de julio de 2009 en la cabecera sur del aeropuerto Toncontin tras el golpe de estado contra el expresidente Emanuel Celaya para ICN Noticias les informó Saúl Carranza nos vamos a una breve pausa comercial al volver dividido se encuentra el magisterio por reforma a la ley de la imprema gracias por continuar esta noche con nosotros informándose y el sector magisterial continúa polarizado mientras uno se siente beneficiado por la reforma a la ley del imprema otros consideran que esto es un maquillaje las reformas a la ley del instituto nacional de previsión magisterial imprema está causando división entre los docentes por un lado están quienes apoyan a la dirigencia y a favor de los cambios en la normativa vigente y por otro lado los que se oponen y consideran las reformas un maquillaje para beneficiar a un pequeño sector de los profesores la situación mantiene polarizado al sector magisterial a tal punto que los que se oponen a los cambios de la ley llevan varios días en protesta estamos sinceramente peleando una batalla al estilo de David contra Goliat los que no tenemos recursos pero que tenemos la razón y los que tienen los recursos pero que están armados se han protegido detrás de un montón de instituciones gubernamentales que son cascarones diciendo que tienen la autoridad para poder imponer una ley que a todas luces es una reforma inconstitucional es una reforma que violenta el principio de progresividad en cuanto a derechos laborales se refiere y además tergiversa disminuye los derechos y confisca los bienes patrimoniales de los maestros por su parte un sector del magisterio realizaron un plantón exigiendo la aprobación de las reformas ya que aseguran que más de 10 mil docentes esperan la jubilación y esperan también que el Congreso Nacional apruebe esas reformas para poder retirarse tranquilamente y que nuevos educadores se integren a ese sistema el 99% está a favor de la reforma recordemos que hace día atrás ese grupo convocó y solo vinieron dos personas hoy acá está haciendo un ensayo la gente del Distrito Central a donde le pedimos al Poder Legislativo la pronta aprobación de las reformas a la ley del imprema en la próxima semana en los próximos días vamos a estar en los bajos del Congreso con una movilización a nivel nacional también exigiendo que se apruebe la reforma a la ley del imprema esto viene a aperturar aproximadamente de 13 mil a 15 mil nuevas oportunidades a aquellos compañeros que están fuera del sistema el Consejo Hondureño de la empresa privada COED hizo un pronunciamiento sobre la nueva ley de imprema y advirtió sobre la necesidad de mantener un equilibrio financiero y transparencia en la reforma con la actual ley la edad para que un docente se jubile es de 60 años con 30 años de servicio sin embargo con las reformas que actualmente están siendo analizadas en la Secretaría de Finanzas y la Comisión Nacional de Bancos y Seguros para su posterior envío al Poder Ejecutivo se establece que la nueva edad para que un profesor se jubile sea de 55 años con 20 años de servicio otro de los puntos son los beneficiarios que solo podrán ser beneficiarios los hijos de los docentes menores de edad y los que tengan alguna discapacidad a pesar de la oposición de algunos maestros a la reforma el proceso para enviar el borrador al Poder Ejecutivo continúa por lo que las autoridades y la dirigencia estiman que antes que finalice agosto será enviado al Congreso Nacional para ICN Noticias Alejandra Rivera bien y en la nota económica el manejo de las reservas internacionales en Honduras ha generado preocupación desde el inicio de la actual administración estos fondos han disminuido afectando la estabilidad económica de Honduras en lo que va del gobierno de la presidenta Xiomara Castro los fondos de emergencia del estado mejor conocidos como reservas internacionales se han estado usando para suplir varias necesidades del gobierno en lo que va de la actual administración las reservas bajaron de 8 mil 400 a 6 mil 883 millones de dólares en términos de meses de importación que son uno de los indicadores más importantes asociados a las reservas para febrero del 2022 teníamos 7 meses de importación cubierto para agosto del 2024 tenemos 4.4 meses la constante baja de las reservas internacionales que funciona como un fondo de emergencia para el país ha tenido una repercusión negativa en la economía nacional según este economista esto pues ha venido repercutiendo un problema bajo la estructura económica de nuestro país ya que las reservas pues se mantienen dentro de banco central para mantener en este caso la competitividad según este diputado nacionalista la situación de las reservas internacionales refleja las malas decisiones que ha tomado el gobierno en materia económica ese es el reflejo de un mal gobierno un gobierno que no se ha preocupado por implementar una política económica buscando la estabilidad del país buscando que se puedan generar esas condiciones donde se pueda atraer la inversión generar esas fuentes de empleo para mantener una economía estable y en crecimiento según especialistas a medida que las reservas continúan disminuyendo la incertidumbre crece en el país dejando a la economía nacional en una situación vulnerable ante futuras crisis para ICN Noticias Franklin Rapalo Hablando siempre de temas económicos vea usted los gastos hormigas son esos pequeños gastos o desembolsos diarios que parecen inofensivos desde una compra impulsiva de café maquillaje zapatos ropa estos gastos pueden desviar dinero de tu presupuesto y reducir tus ahorros nuestro compañero Fernando Guillén nos da algunos consejos para evitarlos los gastos hormigas son aquellos desembolsos insignificantes que uno definitivamente no siente pero sin embargo pueden afectar nuestra economía aquí en su sección educación financiera le damos algunas recomendaciones para evitarlas impacto en el presupuesto estos gastos pueden desbalancear tu presupuesto mensual si no estás al tanto de cuánto gastas en café snacks o suscripciones puedes terminar gastando más de lo previsto en tu planificación financiera reducción del ahorro el dinero destinado a estos pequeños gastos a menudo podría haberse utilizado para ahorros o inversiones esto puede retrasar tus metas financieras como la compra de una casa o la planificación para la jubilación estímulo al gasto impulsivo los gastos hormigas pueden fomentar el gasto impulsivo y la falta de control financiero al no monitorear estos gastos podrías desarrollar hábitos de consumo poco saludables impacto en la deuda si los gastos hormigas son financiados con tarjetas de crédito el interés acumulado puede hacer que el gasto sea mucho mayor con el tiempo contribuyendo a un aumento en la deuda aquí algunas recomendaciones para controlar los gastos hormiga registro de gastos lleva un registro detallado de todos tus gastos incluyendo a los pequeños usa aplicaciones de finanzas personales para ayudarte a visualizar y controlar estos gastos presupuesto establece un presupuesto claro que incluya una categoría para gastos menores y respétalos esto te ayudará a limitar el gasto en áreas no esenciales prioriza compras evalúa la necesidad de cada gasto hormiga pregúntate si es esencial o si puedes reducirlo o eliminarlo para finalizar estas recomendaciones no olvides automatizar tus ahorros utiliza la banca en línea para ver tu presupuesto uno a uno y así poder evitar estos lujos pequeños recuerda ver nuestras redes sociales de ICN Digital bien gracias a nuestro compañero Fernando Guillén excelentes consejos para cuidar de nuestro presupuesto y bueno también hay buenas noticias y buenas historias que siempre nos traen nuestros compañeros de prensa vea usted este los sueños y metas de Johandín quedaron en pausa luego de que un día tomó su maleta y decidió perseguir el tan anhelado sueño americano el migrante proveniente de Venezuela se equivocó de ruta y se desvió en las redes del amor donde en suelo hondureño conoció a quien denomina la mujer del proceso es agosto mes de la familia y en ICN nos interesa conocer historias de amor en la búsqueda de los milosos testimonios nuestras cámaras y micrófonos tuvieron la oportunidad de conocer a Johandi Gabriela dos jóvenes de 26 y 32 años el de nacionalidad venezolana y ella hondureña Johandi emigró hace dos años en búsqueda del sueño americano sin saber que durante su recorrido conocería a la mujer del proceso estudiaba tenía una carrera universitaria de contadoría y finanzas y también practicaba béisbol que es un deporte y también trabajaba encontré a la mujer del proceso en suelo hondureño y pues la que está conmigo desde cero emprendiendo en un sueño en un propósito en una visión que tengo en la vida Las tardes en el reconocido semáforo de la colonia América son testigos de un esfuerzo que ambos desarrollan a diario la venta de arepas Tenemos de pollo tenemos de cerdo de carne de res la de pollo vale 75 la de cerdo vale 80 la de carne de res vale 100 las tres traen queso queso mozzarella y su tártara ella yo la estaba enseñando pero ha estado aprendiendo bastante en la preparación y pues aquí estamos estamos comenzando hoy en nuestro primer día acá y pues aquí estamos que es mi sueño que esté en mi negocio y pues el futuro de mis hijas y que sea acá y vendiendo arepas por su parte Gabriela con ojos llenos de amor y palabras expresa que encontró en Joandia lo que en ningún catracho pudo encontrar e incluso su felicidad les ha dado como resultado una hermosa bebé misma que le motiva a luchar en conjunto con su ahora prometido claro así es aquí estoy yo apoyándolo pues para salir adelante pues al lado de nuestras niñas pues la verdad que me encantó el trato de él como este como se forzó él a hacer cosas por mi hija cosa que muchos hombres no lo hacen en estos tiempos por ejemplo me brindó apoyo así mi niña no la conocía mucho y pues gracias a Dios pues lo terminamos enamorando al lado de él pues yo he aprendido muchas cosas tantas como buenas y malas y pues la verdad que me siento muy orgullosa de lo que estamos haciendo la verdad bueno y vean ustedes 80 lempiras me cuesta una arepa ubicados específicamente en el semáforo de la Colón de América este es el caso de Joandi y Gabriela una hondureña y un venezolano que nuevamente buscando desafiar o conquistar los distintos retos de la vida pues han encontrado algo más valioso el amor paraíse de noticias les ha informado Junior Rópez bien que linda historia de amor gracias a nuestro compañero Junior Rópez por siempre traernos estas historias que nos alientan y nos dejan también esos buenos consejos mire usted mire usted como esta pareja día a día para sacar adelante a su familia trabajan arduamente él la conoció acá y vea se quedó en suelo hondureño nosotros nos vamos a una breve pausa comercial siga con nosotros porque al volver trascienden falta de lector biométrico en medicina forense y la designación por parte de la OMS de declarar emergencia pretende iniciar a los países miembros a empezar a prepararse para la aparición del virus y a compartir recursos claves como vacunas con las naciones más pobres cuáles son los síntomas y medios de transmisión de la viruela del mono desde la sala de redacción de ICN nuestra compañera Tania Galvez nos tiene esta información Melisa la viruela del mono se ha convertido en una amenaza potencial para el mundo de que se trata esta enfermedad que tiene como principal medio de transmisión las relaciones sexuales aquí les ampliamos la viruela del mono se transmite entre humanos por contagio cercano con alguien que está infectado lo que incluye las relaciones sexuales contacto de piel con piel y hablar o respirar cerca de una persona contagiada el virus ingresa a través de la piel lesionada el tracto respiratorio y los ojos nariz y boca también se puede transmitir al tocar objetos contaminados por el virus ya sea ropa de cama prendas de vestir o toallas así como el contacto con animales infectados como monos o ratas los principales síntomas son dolor de cabeza fiebre y escalofríos dolor muscular erupción en la piel ganglios inflamados y agotamiento pese a que la OMS declaró una alerta sobre esta enfermedad del sistema de salud en Honduras asegura que la principal de todas las alertas a las que se le tiene que dar importancia es el dengue con este informe retorno a estudios principales siempre tocando temas de salud luego de la decisión que tomó la ministra de salud Carla Paredes de intervenir en el hospital San Felipe las reacciones no se han hecho esperar para muchos las intervenciones no dejan frutos deseados sin embargo para el sindicato de este centro asistencial es la mejor decisión día de hoy son 41 los pacientes que están hospitalizados en las diferentes salas de dengue en este momento el 96% son pacientes pediátricos y el 4% son pacientes adultos también no tenemos pacientes en las diferentes unidades de cuidado intensivo tanto unidades de cuidado intensivo pediátrico como en la unidad de cuidado intensivo de adultos también el hospital la escuela ya contabiliza en lo que va del año 2024 más de 9100 pacientes recuperados por síntomas de dengue y más de 9200 atenciones en lo que va del año 2024 también en lo que es las clíperes o las diferentes clínicas periféricas que están ubicadas en diferentes sitios estratégicos de aquí de Tegucigalpa como es la clíper delato la clíper de la colonia sitio y también clíper la crucita que está ubicada exactamente detrás del mayoreo zonal Belén ya contabilizamos más de 3 mil atenciones en pacientes hospitalizados y pacientes ambulatorios pero nuevamente el hospital de escuela nuevamente repito va a la baja pero no nos descuidemos en este momento recordemos que viene la temporada de lluvia así que pueblo hondureño por favor tener limpia o asear por lo menos una vez por semana podemos agarrar una o dos horas un sábado un domingo para asear nuestras casas nuestras pilas y también tapar todo recipiente que almacenan agua bien escuchábamos al portavoz del hospital escuela dándonos las últimas cifras e incidencias en los casos de dengue a nivel nacional y como les mencionábamos luego de la decisión que tomó la ministra de salud Carla Paredes de intervenir el hospital San Felipe las reacciones no se han hecho esperar el hospital general San Felipe uno de los centros asistenciales más emblemáticos del país ha sido intervenido por una junta interventora con el objetivo de mejorar el funcionamiento y la administración de este centro asistencial aunque para muchos estas intervenciones no dejan buenos resultados si a nosotros nos tocó mandar una auditoría y a raíz de esa auditoría se hicieron audiencias de descargo y se destituyó a algunas personas pero además se puso la denuncia en la fiscalía para continuar en los procesos también contra ellos en este gobierno en esta nueva administración cambiaron al director pusieron a un médico joven que no conocía el San Felipe entiendo yo que es un médico estudiado en Cuba y las cosas no han caminado entonces esperemos que se mejore el hospital los procesos según me dicen están detenidos honestamente las interventoras no han dado resultado cuánto tiempo estuvo intervenido el seguro social y no cambió nada mientras tanto la presidenta del sindicato expresó su apoyo total a la intervención considerándola una medida sana y necesaria para el hospital como organización nosotros vemos con buenos ojos verdad que la ministra pues se haya dado la tarea de seleccionar cuidadosamente este recurso que venga a ser un grupo de apoyo para la gestión administrativa del hospital San Felipe ya que pues sabemos de que venimos saliendo de una desastrosa administración de los dos años anteriores demasiado burocráticas en cuanto a medicamentos nosotros no andamos mal andamos como un 88 86% en cuanto a insumos si hay cierta deficiencia de insumos tenemos deficiencia de aparatos para infusión de identificadores verdad pero igual se está haciendo pues el máximo esfuerzo los principales problemas que la junta interventora debe de abordar incluye la ejecución del presupuesto lo cual permitirá al hospital tener libertad de compra y evitar endeudamientos que obligan a realizar compras mínimas los interventores estarán al frente de esta institución a partir de este jueves 15 de agosto hasta finales del presente año pasamos esta noche a otros temas informativos desde el ministerio público ha trascendido que el lector biométrico utilizado en la morgue para la identificación de cuerpos no está activo por la falta de pago de licencias declaraciones que desmienten desde el registro nacional de las personas la tecnología biométrica utilizada por la morgue del ministerio público permite la identificación de cuerpos que ingresan para estudio forense al no funcionar la lectura biométrica dactilar estos cuerpos permanecerán en estado de desconocidos y desde el ministerio público trascendió la no disponibilidad de este sistema bueno el lector biométrico sirve entre otras cosas para poder identificar a través de las huellas a los cadáveres que llegan a medicina forense pero según se nos ha informado el registro nacional de las personas que es quien tiene la licencia de este lector biométrico porque son ellos los que manejan la base de datos de todos los ciudadanos en Honduras no han hecho la renovación de la licencia en tal sentido medicina forense no puede hacer el reconocimiento a través de la huella y tactilar de los cadáveres por su parte el registro nacional de las personas aseguró que el lector biométrico está funcionando de manera óptima ya que se mantienen al día con los pagos de las licencias nosotros tenemos todas las licencias de todos los servicios de biometría dactilar completamente cancelados y damos un servicio eficiente en la morgue tenemos una ventanilla tenemos una persona trabajando con ellos para que a través de lectores biométricos podamos identificar personas que no tienen documentos de identificación y validar también aquellos que lo tienen a través de la biometría dactilar y que hemos trabajado completamente con toda la oportunidad de poder dar ese buen servicio que nos caracteriza desde la morgue judicial aseguran que una de las razones por las que se ha llegado a un importante número de cuerpos sin identificar es el estado de descomposición de estos situación que dificulta su identificación dactilar hay más de 40 cuerpos no reclamados por sus familiares pese a los constantes llamados por los diferentes medios de comunicación la mayoría de esos cadáveres están en calidad de desconocidos ya que no ha sido posible su identificación científica por el método de huellas bueno es que no vamos a desconocer que muchos de estos cadáveres ya vienen en estado de descomposición y pues pierden lo que es sus huellas entonces por toda razón hay que hacer otros métodos científicos de identificación como serodontograma y ADN pero para hacer estos dos métodos de identificación es urgente y necesario la presencia de un familiar el próximo 31 de agosto se realizarán las inhumaciones de estos cuerpos que continúan sin ser identificados por familiares y que por diversas razones no ha sido posible conocer su identidad por medio de procesos científicos y registros estatales para ICN Noticias Ana Murillo es momento de conocer el resumen policial judicial a nivel nacional este día las autoridades de la DIPANCO desmantelaron sistema de cámaras de estructuras criminales que instalaron en cajas de fibra óptica en varios puntos de Choloma entre ellos en las cercanías de la posta policial de Cerro Verde la sala segunda del tribunal de sentencia local por acuerdo de estricta conformidad por tres delitos sentencian a 16 años de prisión al cabecilla de la pandilla 18 alias El Secreto además fue condenado por los ilícitos de portación de armas de fuego de uso prohibido y asociación para delinquir el cadáver de un hombre fue encontrado dentro de un taller ubicado en la colonia El Hato de Enmedio en la capital el fallecido fue identificado como José Inés Chávez de 64 años de edad quien estaba bastante enfermo según detallaron los familiares don José se desempeñaba como guardia de seguridad de un taller mecánico ubicado en la popular colonia capitalina las fuerzas armadas de Honduras identificaron e inhabilitaron un área clandestina de aterrizaje en la comunidad de Pranza en el departamento de Gracias a Dios la operación es parte de operaciones antidrogas en la región de la Mosquitia según informó Mario Rivera portavoz de las fuerzas armadas la operación fue ejecutada por el personal del primer batallón de ingenieros el séptimo batallón de infantería y el 15 batallón de fuerzas especiales el titular de la dirección nacional de vialidad y transporte Adonay Hernández informó que este jueves concluyó el proceso de dotación de un millón doscientos mil de insumos para la emisión de licencias de conducir según el comisionado esa dirección de la policía nacional registra una demanda anual de cuatrocientos cincuenta mil licencias por lo que proyectan tener satisfecha la demanda para dos años y medio asimismo mencionó que se está proyectando una nueva licitación para un millón de insumos y dejar abastecido a largo plazo bien y ya se encuentra listo en los estudios nuestro compañero Saúlito Carranza con toda la información deportiva de este día Saúl buenas noches con usted muy buenas noches Melisa qué gusto saludable también a todos nuestros amables televidentes que están disfrutando de nuestros contenidos en ICN Noticias por la noche bien Melisa tenemos clásico y es este domingo a eso de las 5 y 15 en el Estadio Nacional Chelato Clés en el marco de la cuarta jornada del torneo Apertura Olimpia su primer obstáculo es Don Pedro Troleo no va a poder contar para este importante cotejo este clásico tan trascendental para nuestro balompié motivo porque fue expulsado el pasado jueves en un marcador de 3 goles por 1 ante Victoria el DT de los Algos tuvo un altercado con uno de los referis de la cuarteta arbitral y la noticia de hoy Melisa es que fue citada por parte de la comisión de disciplina el técnico de la Olimpia y en las próximas horas se espera que tengan una conversación vía Zoom para conocer cuál va a ser el castigo definitivo que tendrá el técnico legendario del club deportivo Olimpia Don Pedro Troleo lo que sí es cierto Melisa es que no va a contar Olimpia con el técnico argentino Pedro Troleo desde ahí hay muy malas noticias para el equipo merengue para este importante encuentro ante Motagua y bueno nos vamos a Motagua y es que nos trasladamos al Valle de Marateca donde pues finalmente se abrieron las puertas del complejo Pedro Atala Simón donde escuchamos sus valoraciones del técnico Diego Martín Vázquez y el lego de Jonathan Ruger veamos bien la verdad que bastante bien después de venir de ganar de tener buen fútbol de local hemos hecho 14 goles acá en el nacional en lo que va entre los dos torneos así que bastante bien con mucho ánimo y mucha ilusión de hacer un buen partido el domingo si bueno nosotros pensamos en este torneo este va a ser el primer clásico todos los torneos son diferentes no nos ponemos a pensar en el pasado sino en el presente en el futuro y bueno es lo que te acabo de decir que venimos bastante bien esperemos hacer un buen partido el domingo no a ver nosotros tenemos que trabajar para como lo hizo usted romper esta cantidad de partidos que no hemos podido ganar hemos estado cerca sí pero no alcanzado tenemos que trabajar ver lo que hemos cometido mal los errores poder solucionar esas esas pequeñas fallas porque si nos damos cuenta tal vez de creo que los últimos cuatro partidos donde más por ahí sufrimos han sido en los últimos minutos y sin duda que puede ser una de las cuestiones a trabajar a tener en cuenta pero en sí por ahí como lo decía tu compañero tu colega el equipo hoy muestra otra cara viene con otra con otra con otra energía con otro movimiento y ahora leemos de la selección nacional la chulota de honduras que el próximo lunes iniciará sus microciclos de trabajo es decir lunes martes y miércoles en el estadio nacional don reinaldo rueda hará su nómina más o menos de aquí el viernes bolsado donde se espera que sea la mayor parte de los jugadores de montagua que esté en este segundo microciclo de trabajo de cara a lo que se dan los encuentros de la national league recordemos que los rivales de turno de la selección de honduras son jamaica y trinidad y tobago ambos cotejos se van a desarrollar en el mes de septiembre en el coloso capitalino y ya para irme melisa pues hay una noticia muy importante a nivel internacional y es que se trata del técnico mauricio puchetino ya se ha olvidado ya de dirigir los equipos grandes de europa y todo apunta a que será el nuevo técnico de los estados unidos así como lo escucha la anfitriona de lo que sea la copa del mundo de los meses 26 donde estarán méxico y canada bueno estados unidos está coqueteando y muy en serio con puchetino esto es todo de mi parte melisa les deseo una feliz noche y pásenla muy bien feliz noche a nuestro compañero saúl carranse gracias por toda la información deportiva es momento de conocer el siguiente resumen de noticias internacionales google indicó el miércoles que un grupo de piratas informáticos afiliados a irán conocidos como apt 42 tratan de atacar desde mayo las campañas de los candidatos demócratas y republicano a la presidencia de estados unidos en mayo y junio apt 42 se dirigió a las cuentas de mensajería de una docena de personas cercanas al presidente joe biden y al expresidente donald trump incluidos anteriores y actuales funcionarios del gobierno estadounidense y personas asociadas a sus respectivas campañas el gigantesco tecnológico precisó que bloqueó numerosos intentos de apt 42 de conectarse a la mensajería personal de las personas bajo ataque sin embargo siguen ocurriendo la ministra del interior de ecuador mónica palencia denunció el jueves un intento desestabilizador de la vicepresidenta verónica abad quien presentó una denuncia por supuesta violación de género contra el mandatario daniel noboa ante el máximo tribunal electoral con miras a inhabilitarlo para el cargo ha llegado a nuestro conocimiento un intento desestabilizador abad ha presentado una solicitud al tribunal contencioso electoral con el fin de destituir al presidente por vía de sanción dijo este día palencia en un video divulgado en la madrugada la líder de la oposición venezolana maría corina machado rechazó este jueves la propuesta de brasil de que se celebran nuevas elecciones o se forme un gobierno de coalición e instó en que los resultados que dieron ganadora nicolás maduro en las presidenciales son fraudulentos las elecciones tuvieron lugar y la sociedad venezolana se expresó en condiciones muy adversas donde hubo fraude y aún así lo logramos respondió machado este día en una rueda de prensa virtual con medios de argentina y chile bien con esto nosotros llegamos al final de las informaciones muchas gracias por habernos acompañado con permiso que pasen feliz noche